Hola a todos, este es Alodoc, el espacio de 30 minuticos de lunes a viernes, en el que hablamos no solamente de temas de salud, también de temas jurídicos que interfieran en nuestra vida diaria. Cierto que muchos de ustedes han escuchado hablar por estos días de estafas en el celular, en el correo, en las redes sociales. ¿Qué está pasando con estos ciberdelitos que también son castigados? Tenemos un experto. Ese es el tema de hoy en Alodoc, ciberdelito. Este tema lo elegimos hoy porque, como les contaba en el saludo, por estos días han aflorado este tipo de delitos. No sabemos por qué dicen que la pandemia ha tenido mucho que ver y por eso invitamos hoy a un experto en la materia, ya es la abogada, Jessica Burbano, que nos va a explicar qué es lo que está sucediendo. Adelante, qué bueno tenerla con nosotros. Si quiere, se puede retirar su tapabocas, estamos con el distanciamiento necesario. Muchas gracias, Diana, y muchas gracias a ti por la invitación el día de hoy. Bueno, cuéntenos, para empezar, digamos, a desglosar este tema de los ciberdelitos, ¿qué significa? ¿Qué es un ciberdelito? Claro que sí, Diana. Bueno, iniciamos diciendo que los ciberdelitos son cualquier acción tipificada en el Código Penal, pero la diferencia es que ésta se realiza a través de medios tecnológicos. También dentro de nuestra legislación, la ley 1273 del 2009 creó ese bien jurídico para proteger, que es la información y los datos personales. Entonces, dentro de esta legislación se creó un capítulo adicional a nuestro Código Penal que regula estos delitos cibernéticos. Bueno, cuando estamos hablando de que usamos diferentes tipos de tecnología, ¿a qué nos estamos refiriendo? Yo ya mencioné de pronto el correo, que por estos días es tan fácil que nos escriban un mensaje diciendo que es alguien cercano a nosotros, que requiere cierta información. Incluso por estos días está muy de moda esa suplantación también en WhatsApp y piden cambiar el número y te escribe alguien supuestamente cercano y dice, ya no tengo este número sino que es este nuevo, guárdalo y comienzan una conversación y empiezan a ofrecer servicios, incluso dinero y muchas personas han sido estafadas. ¿Qué otros medios o canales virtuales son los que se están utilizando? Claro que sí, Ana. Principalmente es precisamente esos sitios web, esos sitios web no autorizados que nos roban nuestros datos personales. También por medio de WhatsApp, también por medio de nuestras redes sociales, incluso también por medios telefónicos donde nos llaman y nos piden datos de nuestras tarjetas de crédito, datos que realmente una entidad financiera no nos va a solicitar por teléfono. Entonces, de esta forma también se realizan esos hurtos y esos delitos informáticos. ¿Por qué es tan fácil caer? Ya sabemos que la mayoría de este tipo de mensajes son fraudulentos, sin embargo las estafas siguen en ascenso día a día. ¿Cuál es ese gancho que tienen, ese clic que hacen caer las personas? Claro que sí, realmente es muy fácil que las personas continúen cayendo precisamente en primer lugar porque evitamos esas medidas mínimas de seguridad. A pesar que han sido reiterativas por bancos, por internet, por redes sociales, se nos repiten una y otra vez cuáles son esas mínimas medidas de seguridad, muchas personas no las tienen en cuenta. Entonces, esto hace que sea más fácil vulnerar sus datos personales. Esto influye mucho entonces en que esos delitos se cometan en mayor medida y más fácilmente. Pero de todas maneras, digamos que es difícil para un ciudadano, para una persona del común que está acostumbrado, por ejemplo, a hacer sus compras online o por internet y más ahora con pandemia, que nos volcamos a la virtualidad y adquirir todos nuestros productos por este canal, pues es inevitable entregar el número de tarjeta, entregar ese código de seguridad, entregar apellidos, fechas de vencimiento, en fin, todos estos datos. Entonces, ¿cómo estamos protegidos nosotros también ante estas situaciones? Claro que sí, Diana, es inevitable para una compra tener que poner nuestros datos, pero antes de eso y para realizar cualquier transacción bancaria, debemos verificar el sitio web. Entonces, debe ser, si es una transacción bancaria, la página oficial del banco, evitar ingresar por links adicionales o links que nos envían, porque normalmente estos links hacen que sean sitios web fraudulentos que nos roban nuestros datos con mayor facilidad. Entonces, antes de realizar una compra, debemos verificar muy bien que el dominio sea real, que el dominio sea original. Entonces, en ese caso, ya podemos de una forma más segura poner nuestros datos para realizar una compra. Bueno, ¿y por qué no nos da una pista de cómo saber si ese dominio sí es original y si es el que realmente nos va a llevar a nuestro fin sin caer en una estafa? Claro que sí, bueno, debemos ingresar directamente a la página del banco. Entonces, los bancos nos dan los canales oficiales. Ellos nos dan cuál es la página oficial, cómo se debe ingresar a la página. Evitemos ingresar a Google, poner el banco y ingresar al primer link que encontremos, porque esto realmente hace que sea una forma más fácil de caer en páginas no oficiales con una mayor facilidad de vulneración de datos. Es decir, que en primer paso, poner la dirección completa en el link, pues en el buscador, sin utilizar, pues valga la redundancia, buscadores como Google, ir directamente a la página. Claro que sí. Esa es la primera recomendación. Porque precisamente estos buscadores nos llevan a ingresar a sitios fraudulentos, a ingresar a la primera dirección que encontremos, que normalmente puede ser la original, pero en muchos casos no lo es. Entonces, es ahí donde estamos más vulnerables para caer en este tipo de delitos. Hay algo nuevo también que estamos encontrando cada que estamos navegando y es una pregunta en cada de las páginas, cada una de las páginas que ingresamos y es si aceptamos las cookies o si no las aceptamos. ¿Qué tan en riesgo nos puede poner esta decisión? Porque si entonces no las aceptamos, no te abren todas las, digamos, las pestañitas, todos los banners, toda la información completa. Pero entonces, si lo aceptas, ya ahí, digamos que puedes ser sujeto de estafa. No, no, claro que no, porque todas las páginas tienen sus cookies, ¿cierto? Entonces, es necesario, como digo, verificar bien la página. En caso de que sea una página oficial, no hay ningún problema, se aceptan las cookies, que uno ya tiene esa seguridad de que no está siendo víctima de algún tipo de delito, sino únicamente en su página oficial. Todas las páginas van a tener esto, entonces se ingresa con mayor confianza. Bueno, ¿cuál es la protección que tiene, yo vuelvo y te pregunto, la persona que consume, por decir algo, ingresamos nuestros datos para una compra de un supermercado? En específico, y resulta que al minuto está llegando publicidad de Instagram sobre lo que compraste, o en el correo electrónico llegan links de productos y servicios asociados a lo que compraste. Es decir, nos sentimos espiados todo el tiempo, entonces el gobierno también, ¿qué garantías le está dando al ciudadano? ¿Qué tipo de protección? Bueno, realmente el gobierno ha implementado mucha normatividad que les exige a las entidades, tanto oficiales como no oficiales, para que las apliquen a su seguridad financiera. Precisamente, esta seguridad tiene que ser informática y proteger los datos de los usuarios, ¿cierto? Pero, como dices, Diana, es inevitable que uno, después de realizar una búsqueda, nos salga más publicidad de lo mismo, ¿cierto? Precisamente porque toda esta maquinaria informática trabaja con bases de datos, inteligencia artificial, que hace que nuestra búsqueda sea guardada y que posteriormente nuevamente nos salgan de esos mismos resultados o nos den sugerencias para compras. Pero, ¿entonces sí es legal que se compartan todos nuestros datos entre esas mismas redes? Bueno, realmente antes de que se compartan nuestros datos, nosotros debemos aceptar, nosotros debemos aceptar que estos datos sean compartidos. Entonces, muchas veces, antes de ingresar a una página, nos solicitan que aceptemos que nuestros datos personales estén dentro de su base de datos. Entonces, al aceptar eso, ya nuestra base, nuestros datos personales ingresan a sus bases de datos y ellos pueden hacer uso de su base de datos, pero únicamente para los fines de ellos. Estas bases de datos no pueden venderse, no pueden comercializarse con ninguna otra entidad. Bueno, ¿qué le parece si damos una revisadita a tipos de ciberdelitos? Hicimos una clasificación en Alodoc, pero qué rico analizarlos y que de pronto usted nos dé algunos tips sobre algunos de ellos para estar bien alerta sobre estos días que ha aflorado tanto este tipo de delitos. Comencemos con el ciberbullying o el ciberacoso. Digamos que este ciberdelito es uno de los medios telemáticos para ejercer el acoso psicológico entre iguales. ¿En qué casos específicamente se está utilizando? Bueno, Diana, realmente el ciberbullying como tal no está tipificado dentro de nuestro código penal, pero sí es uno de los delitos que mayor relevancia tiene, precisamente porque las redes pueden acabar con una persona de un momento a otro súper rápido, ¿cierto? Entonces debemos tener mucha seguridad de la información que nosotros subimos a las redes sociales porque es que somos solamente nosotros los únicos responsables de la información que reposa en Internet sobre nosotros. Entonces, si queremos compartir nuestras fotos privadas, ubicaciones, esto hace que corramos un mayor riesgo cada vez. Claro que sí, que puede darse en todo tipo de públicos. En este momento se me ocurre pensar en muchachos, en adolescentes, en el colegio, que digamos que es una herramienta mal usada para aprovechar y hacer este bullying. Bueno, un mal uso de esta herramienta que puede llevar a este ciberdelito porque también son castigados. Sí, claro que sí, porque este ciberbullying puede derivar en otro tipo de delitos como la injuria, la calumnia o incluso a veces el bullying es tan fuerte que puede llevar a los muchachos a querer suicidarse. Entonces ya estamos dentro de otro tipo de delito como la inducción al suicidio. Ok, sigamos analizando el grooming. Atención también padres de familia, yo también me involucro en este tema porque digamos que es el que más escuchamos. Estos son términos en inglés, pero vamos a aterrizarlos pues como a nuestro día a día. Porque son conductas y acciones que emprende por lo general un adulto con el objetivo de ganarse la confianza de ese menor de edad. Y entonces así crea una conexión emocional con él y disminuye las inhibiciones del menor y por eso a través de este medio se puede digamos que abusar de una manera sexual de esta persona. Sí Diana, y este es un delito de mucha preocupación precisamente porque cada día son más los menores que ingresan a redes sociales, que ingresan a internet sin la supervisión de un adulto. Entonces esto hace que sean más propensos a que un adulto quiera ganarse su confianza, quiera solicitarle fotos o quiera iniciar acciones, actos sexuales. Entonces esto hace más propensos y más vulnerables a los adolescentes. Bueno, entre los ciberdelitos también encontramos el phishing. Ese es el digamos más usual y más frecuente. Es suplantación de identidad, se comete mediante el uso de un tipo de ingeniería social, pues digamos los famosos hackers, que nosotros pues hemos denominado así, y que se caracterizan por intentar adquirir información confidencial de manera fraudulenta. Eso se ve mucho sobre todo en las empresas, ¿no? Sí, sí, este tipo de delito precisamente es esa suplantación de identidad. Entonces como nosotros cada vez exponemos más nuestros datos personales, hace que sea mucho más fácil para estas personas obtenerlo y suplantarnos precisamente, y de esta forma comunicarse con familiares o con otras personas, haciéndose pasar por nosotros incluso para pedirles dinero. Ah, bueno, el ejemplo que mencionábamos hace unos minutos, y que pues que pese a decirlo, pero se ha vuelto muy frecuente, escuchar que nuestros amigos, incluso familiares, caen en este tipo de estafas a través del celular y del WhatsApp, digamos que falseando esa identidad. Bueno, analicemos el narcotráfico virtual. Este me llamó mucho la atención porque dicen, pues según los expertos y las investigaciones recientes, es que ha surgido en estos días a raíz de la pandemia, que se ha utilizado este tipo de herramientas virtuales para hacer lavado de dinero, para hacer narcotráfico. ¿Usted nos puede explicar un poquito mejor cómo está funcionando, incluso con las famosas monedas como el Bitcoin? Claro que sí, y también precisamente en este delito también entra el robo de datos personales y también el hurto, el hurto por medios informáticos. ¿Por qué? Precisamente por las monedas del Bitcoin, porque con nuestros datos personales hacen, con nuestras tarjetas de crédito también, realizan compras de estas monedas. Entonces, esta es también otra forma de hurto y también de ese lavado de dinero. Bueno, y podríamos hablar de penas. ¿Qué tipo de penas podría darse en este tipo de delitos? Claro que sí, es que realmente algunos de estos delitos derivan en otros, ¿cierto? Entonces debemos remitirnos precisamente a esos delitos, pero las penas como tal de los ciberdelitos que están en el título oscilan entre los 34 y 60 meses. Bueno, dice Revenge Ford que este delito está estrechamente ligado al sexting, que es una mala práctica muy extendida entre menores de edad. Ese sí está relacionado 100% con el tema sexual. Y realmente este delito también se puede derivar en una extorsión. ¿Por qué? Porque al tener nuestras fotos, nuestras fotos sexuales, ¿cierto? Uno le envía este tipo de fotos a determinada persona, pero posteriormente... ...porque le tiene confianza, porque seguramente se las pidió, bueno... Exactamente. Por eso ya es motivo y es muy fácil caer en este tipo de trampas. Exactamente. Cuando están tan jóvenes y no están como tan abiertos ese horizonte. Claro, ¿no? Y la confianza que se le tiene a la pareja, al enviarle estas fotos que pueden caer en manos de otras personas, que posteriormente pueden realizarnos llamadas extorsionándonos, diciéndonos que demos determinado dinero, evitando entonces que estas fotos sean publicadas por todas las redes sociales, que esto causaría pues una gran afectación a la dignidad de la persona. Totalmente. Casos hemos conocido muchos también en nuestro país, pues de famosos que lastimosamente han caído. El Farming se intenta redirigir el tráfico web al sitio del atacante, explotando vulnerabilidades del software en los sistemas de nombre de dominio. Bueno, ¿aquí qué es básicamente lo que está sucediendo? Bueno, este delito también se llama suplantación de sitios web para obtener datos personales, ¿cierto? Está tipificado dentro del Código Penal y precisamente las empresas por eso contratan a ciertas personas para que revisen periódicamente las vulnerabilidades que tienen de seguridad para entonces evitar este tipo de fraudes o también cuando les roban la información, roban bases de datos y también llaman a extorsionar, es un tipo de secuestro de información. Entonces llaman a las empresas para poder devolverles todas las bases de datos o evitar un daño a la empresa. Que podría ser garrafal, dejar a las empresas sin toda esta base de datos. Claro que sí, entonces para evitar eso también hay que frecuentemente estar actualizando los sistemas con estas personas. Bueno, y finalmente tenemos entre los ciberdelitos el terrorismo virtual, figura que busca darle apariencia de legalidad a unos dineros de origen ilegal. ¿Cómo sería el manejo entonces aquí de este terrorismo virtual? Bueno, debemos tener presente que en esta época ha surgido mucho más el trabajo virtual, ¿cierto? El trabajo virtual por redes sociales, muchos influencers, entonces vemos que se mueve más el dinero por redes sociales y por medios tecnológicos. Entonces es ahí donde se pueden usar este tipo de actividades para lavar este dinero de origen ilícito. Bueno, doctora, la invito a que hagamos una pausita breve, vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos en Alodoc. Estamos hablando hoy de ciberdelitos. Estoy segura que le está gustando. Ya volvemos. Estás viendo Alodoc. Retomamos, estamos en Alodoc hablando hoy de ciberdelitos, porque recuerden, no solamente tenemos temas de salud, también temas jurídicos que sí o sí tienen que ver con nuestra vida diaria. Por eso hoy elegimos este tema y una experta en él, que es la abogada, Jessica Burbano. Seguimos conversando, doctora. Sucede algo. ¿La gente sí está denunciando cuando es víctima de este tipo de estafas, de estos ciberdelitos? Bueno, Diana, realmente estos delitos pueden tener una impunidad más alta. ¿Por qué? Por dos circunstancias, ¿cierto? La primera es que la gente normalmente no denuncia. ¿Y no denuncia por qué? Por evitarse esos trámites engorrosos en la Fiscalía General. Pero precisamente para evitar esto, la Fiscalía ha dispuesto un canal virtual para que la gente pueda denunciar a través de este. Y en la segunda circunstancia es porque cada vez estos ciberdelincuentes usan medios tecnológicos más avanzados para evitar ser descubiertos, para evitar saber desde dónde se realizan estos actos o evitar saber quiénes son las personas que están detrás de todo esto. Entonces, esto hace que cada vez sea mucho más difícil saber quiénes son las personas que están detrás de este tipo de delitos. Por eso la policía, dentro de su departamento de ciberdelincuencia, entonces cada vez se está actualizando más para poder atacar en mayor medida estos tipos de delitos. Sí, porque a eso se le suma también que según las investigaciones y lo que se conoce del tema, cerca del 95% de este tipo de delitos quedan en la impunidad. Entonces, la gente tampoco se siente motivada a seguirlo haciendo porque ve que no pasa nada. Claro que sí. La gente piensa que únicamente con la exposición de los casos en redes sociales evitan que otras personas sean víctimas de estos delitos, pero debemos tener presente que además de esa exposición también se requiere esa denuncia para que efectivamente puedan entablar acciones legales y que la policía pueda iniciar su investigación. Bueno, tenemos inquietudes también que nos envían nuestros televidentes. La invito a que escuchemos y vamos a responder. Adelante. Saludos. Mi pregunta para Alok Doc es ¿cuáles son las características más evidentes de un mensaje fraudulento? Características más evidentes. Denos más pistas para que digamos que en un momento determinado podamos decidir por nosotros mismos esto es falso. Bueno, debemos tener presente que el mayor mensaje de texto que nos llega es cuando nos dicen que nos hemos ganado un premio. ¿Cómo el tiempo? Entonces nos dicen, tú te ganas un premio en un concurso en el que ni siquiera has participado, ¿cierto? Tú ingresas al link o debes depositar cierta cantidad de dinero para poder obtener el premio. Entonces debemos tener en cuenta que este tipo de mensajes es el que se presenta en mayor medida y es un mensaje fraudulento. También cuando nos llegan correos electrónicos de una persona desconocida, de una persona desconocida donde también nos dicen este tipo de cosas. Entonces, que por favor les ayudemos, que es para recibir un dinero de una herencia, que debemos depositar cierta cantidad de dinero. Entonces debemos tener presente que cuando nos soliciten depositar cierta cantidad de dinero, debemos desconfiar de estos mensajes. Siempre que sospechar. Debemos, sí, siempre iniciar sospechando. ¿Por qué? Porque normalmente no pasa eso. O sea, normalmente no tenemos que consignar dinero para obtener un premio y menos si no hemos concursado en nada, ¿cierto? Entonces debemos desconfiar de este tipo de mensajes. Es también la página web. Porque hay unas cosas que nos hacen sospechar de una página web, ¿cierto? Entonces si vemos que tiene, que está muy desorganizado, que tiene cosas donde no son, nos lleva, nos abre links que no hemos abierto. Entonces esto nos hace sospechar un poco más de la página. Hay un simbolito que aparece también en el link del buscador que es como un candado. Pues algunas veces aparece y si uno se para pues ahí encima con el mouse, encima de este simbolito, pues dice sitio seguro. ¿Siempre debemos buscar que eso aparezca? Exacto. Debemos tener en cuenta que esto también debe aparecer. No siempre nos va a aparecer porque no todos los sitios lo tienen, ¿cierto? Pero en la mayor medida lo tienen el candadito. Incluso cuando una página web tiene mucho spam, precisamente nos lo advierte nuestro sistema de seguridad, ¿cierto? Entonces nos dice esta página puede contener contenido peligroso. Entonces nos da la opción de si queremos continuar o no. Entonces debemos desconfiar de este tipo de páginas. Bueno, hay una inquietud más que tenemos en Alodoc. Vamos a la consulta. Un saludo para todos. Mi pregunta para Alodoc es ¿Qué deben hacer las empresas y el gobierno para garantizar la seguridad de los datos que se alojan en la nube? Muchas gracias. Gracias por esa pregunta. Claro, todos los datos están en la nube, todos estamos expuestos. Como ya lo hemos conversado, se comparten esos datos entre redes, entre empresas, entre... O sea, ¿qué ruta tomar el gobierno? ¿Qué opción? Las empresas también que se han visto tan... Claro que sí. Bueno, debemos tener presente que garantizar la seguridad informática al 100%, no es posible, ¿cierto? Porque esto depende de varios factores, tanto humano como de la arquitectura informática, que es tan complicada, ¿cierto? Entonces debemos verificar que no depende únicamente de una persona, por eso no es posible garantizar la totalidad de esta información. Pero precisamente el gobierno requiere a estas empresas para que cada vez sea más la seguridad que tengan para proteger los datos personales de sus usuarios. Y realmente debemos tener en cuenta que el factor más vulnerable somos nosotros mismos. Entonces somos nosotros quienes tenemos que tener esas medidas de seguridad mínimas para proteger nuestros datos personales. Si estamos con nuestros niños en casa, ahora estamos pasando mucho tiempo, o por lo menos ellos que vuelven otra vez a la virtualidad, y constantemente los están bombardeando de información, así estén en sus plataformas del colegio, ¿qué advertencias les podemos dar? ¿Qué, por lo menos, consejitos, mientras no estamos con ellos ahí al lado pendientes? Claro que sí. Incluso hay seguridad en la navegación para padres. Entonces uno como padre puede mirar qué páginas determinadas puede ingresar nuestro hijo y a cuáles no. Entonces es muy importante que tengamos estas recomendaciones. Yo sé que es muy difícil estar pendiente todo el tiempo de nuestro hijo, de a qué ingresa y a qué no, pero sí evitar que desde tan pequeños tengan redes sociales, porque eso también los hace más vulnerables a ciertos tipos de delitos, como los que veíamos anteriormente. Pero digamos que tenemos esa facilidad de bloquearles algunos sitios. Claro que sí, nos dan la opción desde nuestro proveedor de Internet de bloquear ciertos sitios de Internet para que no puedan ingresar entonces nuestros menores sin nuestra supervisión o sin una contraseña que no puedan ingresar a este tipo de sitios. Ah, bueno, esta es una buena pista, una contraseña que ellos no puedan adivinar porque por lo general se las saben todas o si no, las descifran. Hablo por experiencia personal. Bueno, nos quedan dos minuticos de programa, doctora. Recomendaciones brevemente, en un minutico, para evitar ser víctimas de ciberdelitos. Bueno, principalmente la recomendación cambiar nuestra contraseña de forma constante, ¿cierto? Estar cambiando nuestra contraseña, no usar la misma contraseña para todas nuestras redes sociales, que usamos la misma para Facebook, para Instagram, para el correo. Entonces esto les facilita a una persona que sepa nuestra contraseña ingresar a toda nuestra vida privada. Muy importante evitar realizar transacciones bancarias en Wi-Fi pública, porque esto hace que sea una forma más sencilla en que puedan capturar nuestros datos de nuestra información financiera, vaciarnos las cuentas, todo eso, ¿cierto? También muy importante que si pensamos que somos víctimas de uno de estos tipos de delitos financieros, inmediatamente comunicarnos con nuestro banco, bloquear nuestras tarjetas, para evitar entonces que se realicen compras que no hemos autorizado. Bueno, doctora Jessica, pues un gusto haberla tenido en Alodoc. Gracias por todos esos consejos y herramientas que nos dio. Espero tenerla aquí en una próxima oportunidad. A ustedes también por acompañarnos. Gracias. Seguramente que les gustó mucho este programa porque, como lo decimos al comienzo, tiene mucho que ver con nuestro día a día. Nos vemos en una próxima oportunidad y no olviden escribirnos alodoc.com arroba telemedellín.tv y nos cuenta qué tema le gustaría que conversáramos. Nos vemos. ¡Gracias!